Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado Sirva como humilde testamento de un hermoso legado Deje el amor detrás de ti Deje el valor perdido en escenarios Vi morir mi sueño, vi como resucitaba Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras Dime si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches He bañado en vino madrugadas, he besado el de noche Me emocioné cantando al sol Perdí, gané, crecí con la batalla Vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos Vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo Si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo Vi llorar a un alma inconsolable Vi reír al miedo Vi besar, yo evito amar Te he dicho cuánto evo Si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo No, 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 no No, no, no